Un menor de un año y medio de edad resultó lesionado junto con su padre tras sufrir un ataque armado en la colonia industrial Santa Croque. El ataque se dio cerca de la una de la tarde cuando, Omar Israel de 40 años de edad estaba en compañía de su hijo Emilio de un año y medio de edad a bordo de una camioneta de la marca Jeep modelo Grand Cherokee en la calle privada bases esquina con la avenida Santa Croque, cuando los tripulantes de un vehículo sedán blanco llegaron y comenzaron a dispararles. Al ver la agresión de la que eran objeto los tripulantes de camioneta y ver que los responsables ya habían huido, personas en el lugar los subieron a un vehículo para llevarlos a un hospital privado de la ciudad donde fueron reportados delicados de salud. Hasta el momento el lugar se encuentra bajo resguardo de autoridades ministeriales para iniciar con las indagatorias.